Hoy es un día muy hermoso en esta ciudad, aunque extraño mucho a mis amigos. La verdad pienso lo mismo querido, porque no vamos a visitarlos a sus casas. A mi hermano le encantará volver a verme, supongo que se está divirtiendo con Luna. Pues que estamos esperando, hay que reunir a toda la banda. Oye Luna eso fue trampa, aún no estaba listo para jugar contra ti. Lo que pasa es que me tienes miedo, yo soy más inteligente que tú y muy superior. La próxima vez, estaré más preparado, porque te voy a demostrar que aquí soy el puto amo. Vamos por la revancha, te daré una última oportunidad. Mi amor ya han pasado 10 años que no hemos visto a nuestros amigos. En eso tienes mucha razón, me gustaba mucho estar con los muchachos. Esperemos que nos llegue una invitación de Noob Smoke, o el Ángel Azul. Luca, ¿tú crees que me miro muy hermosa? Por supuesto que sí, eres hermosa como una de mis notas musicales, eres como una tecla del piano. Gracias por ser honesto conmigo, quería hacerte una pregunta. Porque ya no has hablado con tu hermana y tu cuñado, solo digo porque debemos volver a verlos. Se ve que te agrado mucho mi familia, solo el tiempo lo dirá, ahorita lo que yo quiero es pasarla bien contigo. ¿Qué te parece si nos compramos unos tacos? Es que me dio mucha hambre. Invito a unos tacos de adobada, porque yo soy muy comelona. De acuerdo, para que veas que soy un caballero, mi linda princesa. Bienvenidos a los tacos Latris Fuerza, puedo tomar sus órdenes. Sí por favor. Quiero ocho tacos de adobada con salsa y me da una soda de cola, a mi novia le da lo mismo que yo. Este lugar es lo máximo, nunca vine a comer a este lugar. De verdad señorita, ni siquiera tus padres te llevaron aquí. No, es que mis padres eran de familia de clase alta, a mi me enfadoso y tuve que dejarlos. Se ve que tuviste mala suerte de tener unos padres que no te comprenden. Aquí tienen sus tacos mis amigos, buen provecho y gócenlo. Ja 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 ja, ahora quien ríe al último. Debo admitirlo, eres un gran oponente a pesar que seas mi novio. Esto me lo enseñó mi hermano menor, y vaya que estos trucos funcionaron. Mira quienes nos vinieron a visitar. Hola Ángel Azul. Nos extrañaste mucho, porque nosotros más a ti. Nosotros también volvimos, porque extrañaba mucho relajarme con ustedes. Luna, Rosalina, vaya mis mejores amigas, quien está lista para platicar sobre cosas de chicas. Es bueno volver a verlos, solo que me hubiera gustado que mi hermano viniera, creí que lo iba a volver a ver. Dale su tiempo, él pronto va a regresar, mira aquí están nuestros amigos. Ay Luna, tú siempre dándome un consuelo. Jejeje, bien chicos, vamos a cenar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!